Bien, fíjense, aquí tenemos una placa de esas que van conectada al cañón electrónico del tubo rayos católico de un televisor TRC, de esos viejos. Y lo que quiero explicar ahora es cómo se prueba el cañón electrónico rojo, verde y azul de un televisor o de una pantalla TRC. Bien, fíjense, aquí tenemos las resistencias, este es un terminal de la resistencia y estos son los otros terminales de la resistencia. Estas resistencias son como de 2 vatios y de un valor de 10K o 12K, o sea, 10.000 ohmios o 12.000 ohmios. Bien, este es el lado donde llegan aproximadamente 180 voltios DC y alimenta a los tres transitores. Esta es una resistencia para alimentar este transitor que está acá. Aquí están los tres terminales, 1, 2 y 3. Aquí está la otra resistencia para alimentar este otro transitor que está acá. Aquí están los terminales del transitor, 1, 2 y 3. Emisor, colector, base. Y aquí está la otra resistencia que alimenta este otro transitor, 1, 2 y 3. Aquí están los terminales del transitor. O sea, que este es un transitor que está conectado, lógicamente está por el otro lado, pero aquí están los terminales, soldados. Este otro transitor y aquí está el otro transitor. Este, lo que están marcados con, por lo menos este es azul, blue, este es verde, y lo que está marcado con R es red, es rojo. O sea, son los transitores, digamos, rojo, verde y azul. O sea, no me estoy dando cuenta bien cuál es el rojo, el verde y el azul, pero generalmente lo marcan con RGB. R es rojo, red, blue, azul y green, verde. Entonces, para probar el cañón electrónico, lo que hay es que conseguir otra resistencia de 10 o 12K. Y conectarlas con caimanes o con conductores, con cables, un extremo se conecta a tierra, al chasis. En este caso, el chasis sería este de acá. Esto de acá es ground chasis. Y el otro lado lo conectamos a cada uno de los colectores, de los transitores, que sería acá. O sea, aquí sería un transitor, el colector, aquí sería el otro, y aquí sería el otro. En el momento que nosotros conectamos la resistencia de 10K o 12K, en el colector de cada transitor, eso va tomando el color que amplifica el transitor. O sea, que la pantalla se va poniendo roja, verde o azul. En este caso, digamos que este es el transitor rojo. Entonces, la pantalla cuando conecta aquí la resistencia de 10K o 12K con respecto a tierra, eso hace que la pantalla se ponga roja. Si este es el verde, cuando lo ponga acá, la pantalla se pone verde. Y cuando ponga acá la resistencia con respecto a tierra, conectada con respecto a tierra, eso hace que la pantalla se ponga azul. En esa forma, probamos lo que llaman el cañón electrónico o la pantalla, en lo referente a los rayos electrónicos que iluminan el verde, rojo y azul en la pantalla. Y así sabemos si la pantalla está bien o mal, porque hay veces que la pantalla también se daña. Y de esta forma se prueba el cañón electrónico de una pantalla TRC. Recuerden que se usa una resistencia de 10K o 12K, y se conecta entre el colector de cada transitor y tierra. Y eso hace que cada transitor, es como que si conduce, amplifica, ese rayo electrónico se hace de mayor intensidad y se ilumina, se ilumina la pantalla del color que él amplifica. O sea, rojo, este sería azul, aquí como una B. Azul, este sería como... Creo que este es el verde y este es el rojo. Y así sabemos cuando la pantalla está amplificando bien los colores. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden que los colectores de los transitores, los estoy indicando acá, acá y acá. Que eso comunica con cada transitor, cada colector de transitor. Aquí está un transitor, aquí está otro, y aquí está el otro. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.